En efecto, como se había manifestado en días anteriores, nos encontramos ya con la construcción de cuatro paradas de buses en diferentes sectores de la ciudad. El contratista es del ingeniero Giovanni Córdoba, ya se le ha dado la orden de inicio de los trabajos para que pueda ejecutar los mismos. ¿Se nos puede recordar las paradas? Así es. Bueno, hay que comunicar a la ciudadanía que la construcción de las paradas son más o menos en la calle Manaví, entre la calle Pichincha y la calle Cotopaxi. Ahí va una parada de bus. Otra parada de bus sería en la calle Remigio Crespo Toral, entre la calle Salvador Allende y la calle Hermelinda Urbina. Otra en la calle González Suadrez, entre la calle Pedro Maldonado y la calle Juan León Mera. Y otra en la calle Fray Zadó Guayadares, entre la calle Padre José María Vargas y la calle Amazonas. Estas son las cuatro paradas que se las va a construir nuevas, nuevamente repito, con el contratista del ingeniero Giovanni Córdoba. ¿Algunas van a ser ubicadas porque están mal? Así es. A más de estas cuatro paradas nuevas que se ha contratado, se ha contratado por modalidad de ínfima cuantía dos paradas de buses para reubicación. La una es una parada de bus que se encuentra en el semáforo de la entrada a la unión base, se le va a reubicar. Y la otra es la que se encuentra enfrente a la unidad educativa especial. Esas paradas se las va a reubicar, están contratadas. Yo estimo que en estos próximos días también ya se empieza con esos trabajos. ¿Por qué se les va a reubicar? Bueno, es un análisis que hace la transcomunidad, solicita a la municipalidad, debido al incremento de los semáforos en ese sector, con la avenida González Suárez, han hecho ellos un análisis, un estudio, en donde se les reubica para evitar el congestionamiento vehicular e impedir el libre tráfico en la avenida Verde San Branco. No tenemos novedades en el tema de las tapas de alcantarilla que se salían, fueron ustedes las rencauchales, nuevamente se salían. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? No sé, y también la curiosidad de las personas de por qué las alcantarillas están en la media calle, por qué no están a un lado o se lanzaron a la mitad de la calle, están justo en la mitad de las avenidas. ¿Eso va a ocasionar siempre problemas? ¿Eso es el diseño? ¿Por qué no se...? Bueno, hay que recordar una cosa en este sentido, comunicar a la ciudadanía del Cantón Pastaza, que en efecto la avenida González Suárez se encuentra terminada en su totalidad. ¿Entregada ya? Está en proceso de liquidación las planillas respectivas, el fiscalizador externo está liquidando ya las planillas respectivas, pero en sí, con lo que corresponde a la obra física de construcción, se encuentra terminado. ¿El por qué están las alcantarillas en la mitad de la vía? Es por normativa técnica. Recordemos, o para comunicar a la ciudadanía, que lo que corresponde a la alcantaridad pluvial debe ir exactamente en el centro de la vía, y lo que es el sistema del alcantarillado sanitario a un costado del abismo. Es por ello que se encuentra realizado así, de acuerdo a la normativa técnica. En cuanto teníamos un problema ahí con una tapa de una alcantarilla de un pozo, esa tapa no es con la construcción de la avenida González Suárez. Entonces, este pozo fue realizado y colocado con el plan maestro, que cogió un tramo de la avenida González Suárez. Se ha solucionado, se ha pedido ayuda a la empresa de Mapaz, que nos proporcione una tapa y se ha corregido esto. Ahora hay que considerar también que la empresa contratista de la avenida González Suárez se encuentra en estos días realizando la limpieza del alcantarillado sanitario. Es por ello que con tanqueros de agua y personal del consorcio, están realizando la limpieza por medio de las cajas de revisión. Lamentablemente, tengo entendido que ha sufrido un accidente un morador de esos sectores, por lo que no ha dejado colocado el personal que trabaja de este consorcio, no les dejan colocada nuevamente la tapa. Se han realizado los correctivos respectivos, se les ha llamado la atención al consorcio, es solicitado a fiscalización que vea de acuerdo al contrato las responsabilidades del mismo para evitar futuros inconvenientes. ¿Se le va a indemnizar a la persona? ¿Se le va a tocar el desafío? ¿Se le va a tocar el desafío? La verdad no tengo conocimiento de las condiciones como se encuentra esta persona, lo que sí le puedo comunicarle yo como administrador del contrato, que se toman los correctivos y se van contra el, en este caso de haberlos, de acuerdo a fiscalización, los informes que se emitan, sanciones respectivas es al contrato. ¿Podría de pronto contactarse con la persona, saber el Estado, porque obviamente es responsabilidad de alguna forma de ustedes, obviamente de la ciudadanía también, pero debían poner cintas de peligro o algo en cada una de las aperturas? ¿Por ejemplo, si hubiese fallecido la persona, por ejemplo, luego se golpeó la casa porque estaba con un niño en brazo, se cayó abajo el hueco, durante dos metros, con media hora metida abajo, si hubiese pasado algo más grave, sería bueno que ustedes vayan a averiguar cómo se encuentra la persona, en qué estado está, de pronto... En efecto, en efecto, la Municipalidad del Cantón Pasasa está bajo sus departamentos pertinentes, realizan este tipo de trabajos, tengo entendido que el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Gestión Ambiental ha estado al frente de ese tema. Como Departamento de Obras Públicas, mi competencia en sí de la persona, de la gente, no la tengo, injerencia sí en lo que es obra y esos son los correctivos que se ha tomado. ¿Qué tipo de asociaciones se les van a dar? Estoy esperando el informe de fiscalización. Tendremos en cuenta, como les digo, el proyecto está ya terminado en su totalidad, es un mantenimiento que lo han estado realizando ellos, tienen su responsabilidad, obviamente, por el lapso de seis meses hasta la versión definitiva, por parte de los contratistas, para dar el mantenimiento, se han encontrado haciendo eso, es una negligencia netamente por parte del consorcio, y en eso estamos al presente. ¿Qué consorcio es? Consorcio GS. ¿Cómo? GS, Abrida GS. Bueno, tengamos presente que el proyecto se ha concluido y está con señalética horizontal y vertical. El proyecto se encuentra, en cuanto a lo que son límites de velocidad, me parece que están unos dos colocados, pero en sí ya está terminado el proyecto. No se ha pensado, por el estudio que se ha hecho, porque no se ve, hemos visto en la vía más circulada, no se ve a cuánto debo ir yo. Bueno, sé que por normativa yo lo sé, pero, como chofer, pero debería hacer alguna señalética que indica... Bueno, en todo caso, voy a conversar con fiscalización, a ver cómo está ese tema, para ver si se toman los correctivos necesarios. Tengamos en cuenta, como les acabé de manifestar, estamos en etapa de liquidación, donde podemos tomar, si es necesario o procedente, los correctivos que me comentan. Se ha conversado con la mancomunidad, tomando en cuenta que ese semáforo sigue por años en intermitencia y eso causa problemas, porque la gente dice, bueno, hace la avenida y sigue el semáforo de esta forma. No es una vía suya, pero obviamente... Sí, en efecto, comunicarles que justamente el día de ayer tuvimos una reunión para ese tema, y es por ello también la premura de mi parte, lo que me compete a mí, de la ubicación de las paradas de buses, y con eso se complementa la transcomunidad realizar este tipo de las movilizaciones. ¿Pero qué han dicho para mañana, la otra semana? Porque dijeron hace como un mes que ya va a estar a su mes, pero hasta ahora no se ve... Yo, como le digo, en la reunión que mantuvimos el día de ayer, manifestó el gerente de la transcomunidad que la próxima semana tomaban los correctivos para poder trabajar a la par con el Departamento de Obras Públicas en cuanto a la reubicación de las paradas.